Domingo 6 de la tarde De las manos de mi padre Cando una bella victoria Hoy juega nuestro abuelito Hoy juega nuestro morado Y nuestro ser y nuestra historia Honor a nuestro valiente Defendiendo nuestro escudo Bendita tarde de gloria En la vieja victoria Donde abuelo y hielo Cantando un pan unido Allí donde trecitos Se ganaban en la grada Eso era más que un partido Nuestro estadio sin más Y alguien decidió sin preguntarte Tras la verga a la afuera Y seguimos luchando Hay contraviento y marea Y aquí tiene la condición Aunque juegue en primera Segunda o tercera Repetiendo tu color En tu blanca bandera Y derrochando alegría Sin tu marcador En 2021 Tu cumple cien años De pasiones y victorias Y algunos fracasos Y algunos fracasos Aunque muerta Vivo mucho siempre real Cien años de vida Y emociones Te ha caído de mi amor En el patrimonio De mi nacional Y diez años No, no, no Domingo 6 de la tarde De la mano de mi padre Camino de la victoria Hoy juega nuestro abuelito Hoy juega nuestro morado Y nuestro ser y nuestra historia Honor a nuestro valiente En el miedo nuestro escudo Y cantar desde gloria En la vieja victoria Donde abuelo y hielo Cantando un pan unido Allí donde crezcitos Se ganaban en la grada Eso era más que un partido Nuestro estadio sin más Y alguien decidió sin preguntarte Tras la larga a la afuera Y seguimos luchando Hay contra viento y marea Y aquí tiene la convicción Aunque juegue en primera Segunda o tercera Repetiendo tu color En tu blanca bandera Y derrochando alegría De mi amor Y el patrimonio de mi ciudad 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 Domingo seis de la tarde, de las manos de mi padre, caminos de la victoria. Hoy juega nuestro abuelito, hoy juega nuestro morado, nuestro ser y nuestra historia. Honor a nuestro valiente, defendiendo nuestro escudo, bendita tarde de gloria. En la vieja victoria, donde abuelo y hielo, cantando un pan unido. Allí donde tres puntos, se ganaban en la grada, eso era más que un partido. Nuestro estadio, sin más, y alguien bendito, sin preguntarte, ganadarte a la afuera. Y seguimos luchando, hay contra viento y marea. Y así tiene la posición, aunque juegue en primera, segunda o tercera. Defendiendo tu color en tu blanca bandera. Y derrochando alegría, si tu marcanón. En 2021, tu cumple cien años, de pasiones y victorias, y algunos fracasos. Aunque pueda, vivo siempre real. Cien años de vida y emociones, la caer de mi amor es el patrimonio de mi ciudad. Familiar, buenas tardes. Desde el estadio de la victoria, si funcionan los micros, esperamos que nos lo digáis y comenzamos. Buenas tardes, Samuel. Hola, ¿qué tal, Sergio? Buenas tardes. Fran Trillero, buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos en el momento que os lo digáis, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 En este momento posan los dos capitanes con el triarbitral en un partido que se antoja clave, porque recuerden, si enraja en gana Samuel no solo sumará tres puntos, sino que seguirá estando una jornada por delante de ser campeón de liga. A punto igual, el Real Jaén sigue siendo líder. Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes de Canal Agarto. Como bien dices, el Real Jaén, que ya pasa hojas en el calendario, tiene que descontar jornadas y hoy un día propicio ante un rival oportuno venido a menos para que el Real Jaén obtenga tres nuevos puntos y acerque a ese liderato final que busca el equipo de Manolo Chumilla. El partido que está cerca de comenzar, ambos equipos, que ya está cada uno por su lado. Recuerden que este equipo ha sufrido muchísimas bajas y altas. El propio Juan Arsenal es uno de los que no está en el banquillo del Atlético Porcuna. En un porcuna donde, muy buenas tardes señor, en un porcuna donde podamos encontrar hoy de titular a Kike Boula, uno de los jugadores compasados en el Linares Deportivo, que conoce la categoría, que conoce el estadio y que conoce muy bien a lo que se juega en esta tercera división. Papá Olo, Papá Olo, claro que lo conozco. Buenas tardes, Califa desde Francia, un amigo, un jirnense, de nuevo a la Jaén, chaquetas que ya lo tenemos por ahí. Imagino que estará medio Marbella pendiente de nosotros, Samu, y medio palo. Los dos equipos empatados a punto con el Real Jaén ahora mismo. Evidentemente, tanto en una ciudad como en la otra, esperando el pinchazo del Real Jaén, como la afición del Real Jaén está pendiente de, por ejemplo, durante el día de hoy, peligro Sergio. Espérete, porque la primera jugada pinta de blanco, la pone Edu López, primer palo. No dio tiempo ni a contar la alineación. Sergio Muñoz que detiene el primer aviso del Real Jaén por parte de los blancos, juega Javi Sánchez, pin del amo, Urko Arroyo, Antonio López, Adri Paz, Mario Marto, Sergio Pérez, Oscar Luzano, Lolo Armario y Edu López. El Real Jaén que ataca la portería de fondo sur. Espérete porque viene otra vez, la metió por dentro de Urko Arroyo, ya la va a caer a Lozano. La mandó directamente al graderío. Horroroso el disparo. Buena intención del Real Jaén que ya lleva dos en cuestión de un minuto, Samu. Eso te iba a decir. Minuto 16 segundos, dos acercamientos al Real Jaén, lo que quiere decir que el partido puede ir por esa dinámica. El Real Jaén, el once esperado, el cambio de Sergio Pérez que entra en el lateral izquierdo por el sancionado Javi Moyano. A ver cómo responde Sergio Pérez después de estar durante buena parte de la temporada sin participar. Y el resto lo esperado en el centro del campo con Lolo Armario, con Adri, con Urko Arroyo y arriba con Mario partiendo de derecha. Oscar Luzano partiendo por izquierda, un futbolista que también tiene minutos para reivindicarse. Arriba Antonio López. El banquillo de Real Jaén para Fran Moreno, Lara, David García, Rodri, Juan Mopo, Rozaki y Armen Gol. El nuevo servicio a la espalda, no da tiempo aquí ni a dar paso. El Real Jaén ha metido a la directa, quiere meterlo pronto, viene Lozano por banda izquierda. De momento se marcha bien del suyo, la pone atrás, el balón era malo, va a recuperar el Portuna, era malo y fue malo. Recupera el Portuna que quiere meter también a la directa, quiere intentar llegar por primera vez al campo contrario. De momento la pierde, recupera a Lozano. Un hombre del Portuna que se va al suelo. Y el Real Jaén vamos a ver si echa la pelota afuera. De momento un carro que me dice que sí, pero sigue jugando. Viene Mario Marto, ya se levanta el jugador de Esportunero. Banda derecha para Edu López, Edu López, cortita, ¿para quién? Para Mario, Mario, saque de esquina para el Real Jaén. Decía que por parte del Portuna, Sergio Muñoz, Ruano, Javi Martínez, Manu Sarmiento, Molero, Iker Rovira, Agus, Quique Boula, Francis y Ezequiel. Banquillo, el nuevo inquilino, el señor Pedro Nogueira, es del Berja, ex del Poligide, del Stade Rems, entre otros. Y Valdés, el hombre que estuviese a prueba en el Real Jaén, que estuvo entrenando durante muchísimos meses, es suplente tras la llegada del nuevo técnico, el saque de banda. ¿Ha empezado bien, Frank, el Real Jaén? El Real Jaén muy enchufado, y yo creo que es mucho mejor salir así, como está saliendo en este caso el Real Jaén, que como le pasa al Madrid, que siempre sale desenchufado, siempre le cajan algunos en los primeros minutos, ¿no? El tema del césped del Real Jaén está feo, está mal, está mal de color sobre todo, y ahora os vamos a contar lo que sabemos de ganar la garta al respecto. Espérate, porque viene el Portuna, centro al área, tiene que salir de spin, no ha dejado el remate de Manu Sarmiento, uno de los hombres más peligrosos cuando hay saque de banda, para el equipo rojo y blanco. Recuerda que el Real Jaén empieza igualado a puntos con el Marbella y el palo, el Marbella que vencía por cuatro goles a cero al Maracena, partido muy fácil el que ha tenido, donde mucho antes del descanso Mateus tomaba el camino del vestuario, que por roja, por doble que cartulina amarilla, y el palo que vencía en el Escribano Castilla por cero tantos a uno, viene Kike Boula metiendo la banda izquierda, puede sacar el centro, de momento Amaga, es Rovira, otro de los habituales de este equipo, la pone con pierna derecha, el centro es bueno, el nuevo spin la pone para Deramo, Edu López, perdón, Edu López con Mariette, Mariette que Amaga se marcha con una fascinidad pasmosa de Kike Boula, Antonio López de espalda, la descarga con Edu, el Real Gén, que ha empezado fuerte, pero a la misma vez no tiene prisa por romperse el hombro. Sí, pero no tiene prisa, pero tiene que intentar tener mal la posición de la pelota, lo decimos cada semana, y más en un partido como este, ante un Porcuna que va a salir en contado a ocasiones, no debe de tener esa prisa que tú dice Sergio, porque el partido va a ser largo y va a haber opciones para el Real Gén. Al Porcuna que no le vale el empate, la situación como la tiene, la clasificación, vamos a ver a Adri, la pone con Mariette, Mariette saca el disparo, le pega, se reclama a mano, ¿cómo lo habéis visto ustedes? Sí, yo creo que al segundo jugador, al que le llega el rebote, creo que se le puede dar la mano. ¿Verdad? Mano, claro. Pues mano. Spin, el Real Gén recuerda el que perdió 2-0, en feo de rojo y blanco, balón a la espalda, viene Edu López, hace el reverso, la pone de cara para Mariette, Mariette de taquito, ¿para quién? Para Adri, y Pizaspe, la pone Adri, pasada, pasada, Adri, la pelota queda a afrontar, Lozano, Edu López, gol, 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 el primero, la victoria, sólo apunta Edu López, el disparo de Lozano, el rechazo del canzorbero, Sergio Muñoz y el paso a la red de Europa el primero del lateral derecho de Real Jaén a los cinco minutos de juego, Real Jaén uno Atlético por 1-0 y el Real Jaén Sergio que está jugando en tercera no le ha hecho falta apretar en estos primeros minutos para ponerse por delante, el balón rechazado del portero llegó a Udo López que le pegó y el balón se fue dentro esto pinta a goleada escandalosa porque el porcuna ha salido con los brazos ya abajo en este partido en el que el Real Jaén debe de aprovechar no solo para ganar el partido sino para anotar todos los goles que pueda ¿Qué te ha parecido el gol, Fran? La primera vez que suena el hino es la victoria Y va a sonar más veces porque como bien dice tiene pinta de goleada es un partido que el porcuna ha salido muy para ello y que el Real Jaén sin ir apretando demasiado se ha encontrado ya el primer gol Sí, es que no ha apretado nada está jugando en tercera están dos marchas por debajo de lo que necesita un partido de este tipo y aún así ya van a hacer el partido La verdad que marcar tan pronto es un mazazo no solo para el porcuna sino para Marbella y el palo que está viendo como raja en la floja y como el líder de la categoría va de todas a todas en busca del primer puesto a final de año y este tipo de partidos Sergio, como digo tienen que servir primero para ganar segundo para anotar todos los goles que se pueda y tercero pues para que en la segunda parte con un marcador que se intuye abultado pues puedan tener oportunidad futbolistas que habitualmente no cuentan sobre todo se me ocurre en la parte de arriba como Zaki y Armengol que son jugadores que pueden necesitarlo en algún partido minutos para Fran Moreno por ejemplo también se me ocurre que no es habitual en fin puedes darle ocasión a jugadores que no son habituales jugándolo al armario el recibido de Mariette Mariette que ya mira de nuevo a portería Mariette que la cambia toda por aquí entra Carlos Zaro pone la mano porque me veo con el sol la pelota que bota dos veces antes de bajar al piso viene a los Zares viene a los dos motiles pone el primer paro la despeja la defensa de la roja y blanca jugando de nuevo a la roja y le dura poco la pelota pues yo creo que le ha regalado la falta porque estuvo muy bien Sergio Pérez deteniendo el ataque del equipo de Porcura y para mí Sergio un partido fundamental también para ver el estado de forma de Oscar Lozano hemos visto como en los últimos partidos incluso no ha sido titular ha tenido un mal estado de forma y es un choque que puede ser propicio para que se congratule iba a decir con el equipo y con la afición pero más bien consigo mismo jugando de Porcura quiere sacar el centro y saque de esquina quería jugar por derecha Manu Sarmiento la semana que viene también estaremos en Guetorvega Las Viñas y no está en Sevilla pero al final hemos hecho un cambio de gramos para poder estar en el municipal bargueteño va a sacar el centro por culo suben todas las torres todo el rojo dentro escúchame ocasión clarísima que ha tenido de tener Javi Sánchez y espérate porque viene a la contra viene el sítimo de caballería viene Marieta Marieta por derecha va completamente solo no te ves importante efecto corazón Nozano no está fino de cara a portería y ya es la segunda o la tercera que manda directamente a la grada bueno fíjate si ha venido bien el comentario que he hecho justo hace 30 segundos el pase de Mario era perfecto vamos de pronto le pegó Oscar la pelota con la izquierda se le fue por encima del larguero no quiere decir nada un remate que se le puede ir a cualquiera pero no me quiere decir nada pero yo venía quejándome en Maracena de que Real Jaén necesita 35 ocasiones de gol para meter una y no puede necesitar hoy que ya va un gol sí pero es que ya llevas cuatro es que ya no solo es Sergio que necesita en muchas ocasiones sino que futbolistas como Oscar Lozano Mario Urko son jugadores que tienen que anotar mucho más gol no se puede esperar que Antonio López lleve todo el peso del gol en este equipo porque son jugadores de segunda línea que necesitan aportar mucho más en ese sentido pues ahora quita Javi Sánchez el rechazo si estaban fuera de fuego pero con la que hará el portero Frank ¿cómo lo estás viendo? pues que totalmente de acuerdo con lo que decís el Real Jaén genera muchas ocasiones y tiene que materializar muchas más de las que materializa viene Adri de nuevo por la derecha que está siendo una completa autopista para el Real Jaén se marcha bien de Quique Moula Quique que viene procedente de Quique Moula se va a enfrentar solo Mario 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 el larguero la estampó Mario contra el larguero el pase de Antonio López fue un caramelo que lo dejó mano a mano la rompió arriba el balón del larguero se lo merecía valiente sí está siendo uno de los jugadores del partido peligro y ahora viene Urco Urco que baila sobre la frontal se lo devuelve la falta clara se quiere dar la vuelta Sergio Pérez la pone para Lozano Lozano puede sacar el centro de momento se le enseña la pone pasada saque de portería centro chut decía Samuel sí decía que Mario merecía el gol en esa jugada está siendo uno de los futbolistas más activos en lo que va de partido en estos 12 minutos por esa ocasión por la jugada anterior en la que cedió el balón a Óscar Lozano está siendo uno de los futbolistas de esta primera parte en el Real Jaén pero bueno Sergio si no llega el gol ahora llegará porque el Real Jaén ha tenido ese gol ha tenido este larguero ha tenido la ocasión de Óscar ha tenido dos tres acercamientos más así que imaginamos que no necesitará mucho más para que llegue el segundo Hombre yo te digo una cosa no sé cómo estaréis viendo vosotros hasta ahora el encuentro pero si Pedro no va a ir al entrenador que ha recibido desde hoy el Porcuna si esto es lo que pretendía por mucho que sea el campo del líder tú no estás en la clasificación como para esperar a que el Real Jaén te meta cinco al paso que va porque aquí no está apareciendo por campo contrario no está proponiendo nada en ataque y el Porcuna no está como para regalar muchos puntos incluso siendo el Real Jaén porque es obvio que si vienes al campo del Real Jaén a no ser que tenga una idea de juego como la tiene el Wetter Vega precisamente próximo rival blanco lo normal es que espere replegado que espere alguna contra pero claro es que lo he comentado es que le han hecho cuatro o cinco ocasiones que han sido a gol o poco o sea que el plan de luego no le está saliendo al Porcuna está dejando que juegue el Real Jaén que lleve todo el peso del partido está jugando con libertad y el centro del campo está siendo ahora mismo una apisonadora y lo que decíamos antes sin ni siquiera ir a tope el Jaén está jugando a medio gas y le está saliendo de momento las cosas Yo en equipo con la necesidad de que tiene el Porcuna que quiera salir con el jugado con el portero me parece una torpeza enorme porque siendo realista y estando en la categoría en que estaba y estando al borde del descenso cuanto más práctico sea el equipo mucho mejor esto es lo único que le favorece al Real Jaén que al final podría acabar liándole por qué ha jugado Está claro que tienes que trazar el plan que lleves desde la semana de entrenamiento y como dices el salir jugado desde atrás al intentar ocupar campo contrario el tener ocasiones tiene sentido si precisamente lo que tú dices tiene acercamiento porque va a permitir que el Real Jaén tenga muchos más si no es así pues tal vez sea mejor plan esperar atrás buscar alguna contra y cortar la sangría que tiene defensivo ahora mismo y de hecho se ha dado cuenta porque mira lo que ha hecho ya ha cambiado a Kike Boula que se la ha llevado a banda derecha porque aquí estaba siendo uno completo topista la banda derecha del procuro la verdad que aquí cuando se junta Mariette y Edu López con Adri ojito y esperen porque ya viene otra vez viene Mario abriendo hacia el centro viene Adri Adri quería filtrar pegar para la raza Saca ya se la concedió el colegiado y el Real Jaén que empieza de nuevo a tocar la pelota Spin sigue ganando el líder una palabra que está escogiendo muchísimo en el grupo la deja del tacón Mario para Edu es Oscar Luzano se gira el 34 y tiene un tacón a nadie porque era la peor de las opciones que venía es que no había ni un compañero en esa zona y ahora quiere salir el procura arroba juega Antonio López que la pone para quien para el lanzamiento de la banda se animó se animó se incorporó al ataque me parece buena decisión el concluir jugada sobre todo porque se había quedado fuera de sitio el lanzamiento de la frontal se le fue alto pero buena incorporación del central del Realheim la verdad que tiene que tener las dos centrales casi por obligación pero hoy prácticamente te está sobrando uno evidentemente dentro de ese poco bajo ofensivo del Porcuna los centrales están prácticamente solo durante durante todo el tiempo pero claro luego llega la jugada a balón parado donde ahí son muy necesarios sacará una falta casi de en medio del campo provocada creo que ha sido por los fans se ve que ya está en el bronquillo capaz de ser sanción el sonido pico en la victoria midiendo el fight leader midiendo ganando es que es por fin si yo creo que como la ciudad como la ciudad que es un poco fría también es señorea luego nos quejamos de que en Zaino y Ná pero los primeros que tenemos que hacernos nos da somos nosotros y defender más lo nuestro es el campo señorea te canta el gol y te van a sentarse y en eso si es verdad que también de 4.000 personas en el campo cualquier equipo que venga a la mínima de cachucho un poquillo el estadio se derrite que no se escucha nada ni estando en una cabina con el sonido ambiente ni así se escucha el personal recupera Real Jaén sale Luzano con Lolo Granada con Jaén para juega Mario Marto banda derecha se mete por dentro quiere meter como cuchillo mantequilla descarga banda izquierda para Sergio Pérez Lolo armario organizando la operación en el centro del campo con Adri tuya mía para Jesús Llamo Llamo con Adri Adri al pendiente del campo Edu López que hace la misma enseña por fuera pero se viene por dentro allí está Mariette Mariette de primeras para quién para Adri Adri se lo vuelve a dar a Edu López demasiado se equivocó la jugada pedía cambiar de sitio el juego el llevarlo al otro lado pero bueno el Real Jaén se ha enfriado un poco el fuego si se ha enfriado porque en esos primeros minutos frenéticos yo creo que el mismo equipo se ha dado cuenta de que al final luego le irán cayendo por su peso porque decimos venimos contando que el nivel de fortuna está dejando mucho mucho que desear yo lo pondría al nivel de los equipos con menos calidad de los que han llegado aquí a la victoria esta temporada muy flojo el fortuna muy flojo muy flojo muy flojo y eso que ha llegado fichaje también que se supone que tienen que darle un club a este equipo pero uno de los martillos como Álvaro García también se le ha ido al arnedo de la Rioja pues este equipo ha perdido profundidad a no ser que exista algún tipo de de problema entre Juan Arsenal y la plantilla no haya feeling no lo sé no entiendo un cambio de entrenador cuando el porcuna está donde debe de estar si no hay equipo no hay equipo venga Juan Arsenal venga la vida el porcuna está donde tiene que estar que es pelear peleando por no defender como lleva todos los años con lo cual no entiendo mucho ese cambio de entrenador porque responde a lo que la realidad le dice al porcuna que estará ahí abajo pero no sé si habrá algún tipo de situación más que no controlemos dentro de ese virtual que bien se expresa Fran desde luego es mi baldano de cabecera Eucra Eucra como se expresa aquí no pintamos nada dentro de los no profesionales el profesional el único que tiene papeles de verdad el único tenemos que engañar desde hace ya unos años pelota para spin este no quiere ni que juegue el portero la pone rápido para Adri Carrera haciendo una temporada inmaculada y eso que fuera le está costando la vida un salto últimamente ganar jugando con el dorsal número 10 Iker la pelota le favorece Antonio López lo pasan del centro del campo el servicio no era bueno fue demasiado imaginativo pero poco práctico lo pasan del centro del campo partido interesante Sergio fíjate cómo está este que voy a hablar del de la semana que viene partido interesante el próximo domingo a las 12 el Wester Vega un equipo que además creo que nos gustó aquí yo creo que los equipos que más nos gustaron un equipo que le gusta el buen trato de pelota que no rifa el balón que quiere jugar desde atrás va a ser un partido chulo allí un equipo que siempre engaña porque no tiene nombre de equipo de fútbol pero es un equipo que todos los años consiguen hacer unas buenas temporadas que suele vivir y que suele pasar poca fatiga si además que es un premio a la valentía al buen gusto por el fútbol su entrenador Rizzo es un entrenador que siempre ha apostado por eso incluso viene aquí a campos grandes y no pierde su idea de juego y creo que es un premio no solo a ese equipo sino al buen gusto por el fútbol y un equipo además que ha sabido estamos aquí pegando el lujo de hablar de la jornada siguiente cuando tenemos adelante un partido en el que últimamente ha bajado mucho la calidad del minuto decía que un equipo que además ha tenido buenos entrenadores como Jaime Morente aparte de Rizzo como Aguado creo que también ha estado por allí un equipo que sabe trabajar bastante bien con el Granada para pillarles futbolistas fue Cilial el suyo correcto hace unos años están trabajando bien lleva razón que están trabajando bien sobre todo están trabajando en una misma línea en entrenadores más o menos del mismo perfil el mismo gusto futbolístico y al final eso Sergio se obtiene resultado cuando se trabaja con una idea fija y se trabaja con paciencia y bien al final se obtiene buen resultado y quien dice que el Wetter Vega en una campaña no de las sorpresas se meta entre los 5 o 6 primeros porque tiene gusto para ello y con el chorro de equipos que hay en tercera en Granada que tiene el Maracena cerca que tiene el Huentos Taja que tiene el Loja tiene mucho competidor por futbolistas claro vamos a ver Real Jaén de momento la victoria el partido se ha grabado mucho el minuto 22 ha bajado la intensidad Real Jaén tampoco está habiendo portería con la misma claridad desde que llegó Mariette para romper a contar larguero y vamos a desaparecer los que saben por ahí está un carro ya la pone para Luzano Luzano de nuevo entregándosela y el Real Jaén Sergio que creo que debe de abrir mucho el campo jugar mucho por fuera que el Porcuna tenga que abrirse mucho que bascular y en estos minutos Sergio Pérez que ha aparecido bastante poco sería un jugador interesante aunque claro con Oscar Luzano allí muy pegado a la banda es difícil que que suba por aquel costado aunque como ahora hemos visto se mete se mete por dentro para dejar por fuera a Oscar el Real Jaén lo que tiene que intentar es seguir tocando la pelota abrir mucho el campo y el gol llegar la semana que viene que hay dos salidas complicadas si el Real Jaén tiene que ir a Guantor Vega me parece que la salida de Marbella a Porcuna tampoco va a ser fácil porque hombre me imagino que este equipo no competirá así en campo propio y entre su gente aquí en Porcuna se junta mucha gente para ver las partidas peligro espérate que peligro vaya balón que ha puesto Adri la pone para Edu López vaya finalista Edu López mundialista mundialista la pone para Luzano muy flojita y contra el cuerpo del defensor el Real Jaén que embargaste otra gran oportunidad que bien lo hizo Edu López lo hizo muy bien llegó a línea de fondo amagó el pase de Adri llegó a línea de fondo Edu amagó la puso atrás y Oscar Lozano que volvió a golpear de una manera muy blanda tuvo una ocasión Oscar Lozano una decisión oportuna evidentemente en casa va a ser otro equipo y allí fíjate en el partido de la primera vuelta sin ir más lejos aunque el Real Jaén tuvo muchas ocasiones pero pero pudo ganar y bien al equipo blanco jugándolo en el armario por Adri Adri rompiéndola de nuevo al mismo lado entre uno y otro cortaba Agus Carrera y ahora quiere salir con ella Rovira el cual le cometieron falta Edu López que Edu López que le pone la mano para que se levante Rovira como dice Sergio ya llevamos 10-12 minutos que el ritmo ha bajado bastante salvo ocasiones puntuales partidas han bajado mucho el ritmo del Real Jaén algo que tampoco nos sorprende porque es su modo de proceder habitual dejar que el partido se vaya madurando solo que se vaya degastando el rival y que los goles vayan cayendo dice Carreto dice hay que marcar otro las calajas pasan facturas ¿tú qué opinas Frank? Pues que estoy de acuerdo que mientras antes llegue el segundo incluso un tercero pues mejor más tranquilidad así pueden tener minutos como decía antes Samuel pues los menos habituales y sería importante marcarlos cuanto antes mejor Tres preguntas para ti Frank ¿Dónde ha sonado más veces el hino del Jaén? ¿En YouTube o en la victoria? En mi casa que lo tengo en bucle ¿Y dónde ha sonado más? ¿En tu casa o en TikTok? Pues ya es difícil pero vamos a intentar que siga sonando que es lo importante porque será símbolo de que el Real Jaén está haciendo las cosas bien y va para arriba El centro lo saca Spinn lo importante es Samuel es tener un plan Hay que tener un bello yo me consta que que el bueno de Frank Triguero tiene una estrategia de marketing muy elaborada para su contenido y lo que hemos comentado antes del Vuelvega al final todo tiene su fruto desde luego cuando no hay dinero hay que pensar más y qué importante también es tener un plan para los equipos de fútbol porque en el caso del Real Jaén en las últimas temporadas hemos visto un auténtico desfile de entrenadores y de jugadores si no han pasado por aquí 500 jugadores y 50 entrenadores o sea tremendo en la segunda parte contaremos lo que pasa con el terreno hay córner para el Porcuna el partido se ha dormido tanto que ni el chat se mueve ni hay ocasiones directamente a la mano de Javi Sánchez se quejan de un golpe en la cara Javi Sánchez que no la va a echar fuera si se lo está diciendo Francis del Porcuna ya se levanta el jugador rojo y blanco la pelota muy en larga se la puede comer uy que miedo Dios robarlo el capi pero al final tocó lo justito para su portero la manda arriba buscando la espalda de Spink para Spink tiene que ser mucho más para ganarse precisamente te iba a hablar de Spink me ha sorprendido sobremanera el rendimiento que está dando Spink no lo esperaba a este nivel sobre todo después de de la lesión que tuvo creo que está siendo uno de los futbolistas sin duda de la temporada muy seguro Spink muy firme por arriba cuando tiene que correr a campo abierto hacia atrás no se le abre las costuras y creo que está siendo un futbolista fundamental Sergio Pérez la pone personalmente o sea que no sería mal café ha picado en Zahín usar de también creo que es y no tiene pinza de que se vaya muy lejos ya de aquí pero es que yo creo que Spink lo pone a jugar en un primer array y tampoco desentona que viene del villano ya lo hemos dicho muchas veces espérate porque hay peligro jugando en cortita de López con un Mario Marto Mario la pone para el pecho de Urko se reclamaba a mano el colegiado no quiere saber nada pues ya sería la segunda me extraña que si hay una tercera la dejen pasar Kiko Boula que ha vuelto a a banda izquierda tiene la presión de Lolo jugando con Kiel lo hace con Iker jugando por cura en la bola defensiva de primera array a tercera parece que no pero Spink es que viene de ahí pero la primera array Spink viene de ahí Spink vino por un motivo que no viene al cuento y Spink estaba jugando en un villano que iba cuarto en la clasificación por el centro pasadito la pelota que puede salir por línea de fondo hablaba Sergio también del equipo de Granada lo podemos trasladar a los equipos de Jaén que en esta categoría tenemos Real Jaén Torredón Jimeno Porcuna Torre Perogil quiero decir que hay futbolistas que tienen que repartirse en toda la provincia y que al final todos estos equipos son competencias unos de otros y además mucho pero por cura siempre ha tirado más por los jugadores de la provincia de Córdoba que de la provincia de Gec sí pero también incluso de entrenadores de Córdoba sí pero Sergio es que el mercado de Jaén es lo que hablamos es que está muy saturado y además vemos que el Torre Jimeno el Torre Perogil son equipos que tienen objetivos similares entonces al final futbolistas como no sé como Juanlo por ejemplo con el que tenemos muy buena relación jugarían cualquiera de estos equipos que estamos hablando pero al final no hay futbolistas para todos buenas tardes también para Jesús ahora tenemos por aquí también escuchando y nos dice Luis ¿qué tal Sergio Pérez en el lateral? la verdad es que no está teniendo problema ningún la verdad es que está teniendo una tarde muy plácido con algo más de puntería ya hubiese llevado dos goles más pero de momento se tiene que apañar con uno que también vale para seguir siendo líder pero volvemos a lo mismo la dinamita la tiene muy 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 mojada para lo que genera este equipo vamos a ver Luzano que prácticamente es que no le entran ni a los jugadores del fe me sorprende Sergio esa apatía del porcuna porque el Real Jaén como vuelvo a repetir está jugando en tercera y el porcuna es que no aprieta es que no hace ni falta quiero decir me sorprende esa apatía del equipo muy cómodo sí sí muy apático con los brazos caídos muy tristón muy alicaído vamos a ver el centro de Europa por derecha la pone bien la pone al punto de penalti que me hace un jugador del Jaén le cae a Luzano muy al BO de penalti un gol que quiere que le diga fue un golazo la pilló botó en el suelo y la pelota directamente por encima del portero el polo largo Lozano que había tenido dos Ahora lo que pere sí Lozano gol, Rolgen gol, Rolgen dos Por cura cero Muy bien gol, como dice Sergio de Oscar Lozano Acomodó el cuerpo De la mejor manera Se hizo cómplice del césped La mandó al piso Para que votara y la bola se fue dentro Muy buen gol de Oscar Lozano Y fíjate la afición, como sabe que necesita cariño El futbolista granadista Claro, lo necesitaba Había tenido otra oportunidad La montó directamente a la grada Y ahora todo lo controlado Le ha pegado al suelo para que no se le fuera arriba A mí es un gol que me hace inmensamente feliz Porque creo que el jugador lo necesitaba Y que a partir de ahora Puede darle más confianza Y ser el del año pasado Que era el Oscar Lozano que decidía partido Pues si hablamos de necesidad Que necesita goles como los que más han tenido López También Caer delantero Y que está en una pelea inmerso Con Dago Y con Marciano de la Almería Y necesita meter Pero bueno, también lo necesitaba Lozano Y ya tiene su bolito Que meta Lozano tres más Y que Antonio López Que será bueno para todos Jugando Mario Marta La primera con Adri Se la devuelve Viene de nuevo Mario Mario ya está mirando a Adri Se la dará No, abre para Lolo Lolo la pone Llovidita Para Oscar Lozano La ha portugado en el pecho La manda al piso La pone picadita Para Urco 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 Con Mario Es imposible quitarle la pelota De Augusto Verle jugar Jugar al fútbol Os recuerdo que os podéis suscribir Con Amazon Prime Que si tenéis Ha habido falta en el centro del campo Si tenéis un iPhone No podéis hacerlo Porque os van a querer cobrar Pero si os metéis A través de cualquier dispositivo Que no sea Apple Suscribirse Si tenéis Amazon Pues es totalmente gratuito Es todos los meses Y no os cuesta nada Lo tenéis ahí en Bardi Cojones, gastarlo No os cuesta nada A nosotros Casi que nos da Un pequeño arreón Así que tenéis tiempo Si no, ahora Luego en el descanso Ya sabéis Amazon Prime Abajo Suscribirse Jugando a De López Mario 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 Edu Que vuelva a tener Una autopista por delante Se frena La pone Segundo palo La deja pasar Allí llegan los fanos Los fanos de nuevo Con el pecho La pincha La pone La pone Llovinita Segundo palo Antonio López Antonio López Banda derecha La pone pasadita Aquí llega Oscar Lozano Por banda izquierda Y Oscar Lozano La mortigua Se la cambia de pierna La pone al centro Comeraria Al corazoncito Y allí Primer balón Como decía Samuel Primer balón Que toca Antonio López Todo el partido Cabecea al fondo De la red Lo siento mucho Por el barbeño Y por el palo Lo sentimos mucho Porque el líder Sigue siendo el Real Jaén Y lo decimos En el minuto 35 de partido Lo va a seguir siendo Como mínimo Por dos semanas más Porque el líder Porque Antonio López Vuelve a poner acecho En la tabla de goleadores Real Jaén 3 por 1 a 0 La primera pelota Que le llegaba Antonio López Mete la cabeza Y marca el tercero El Real Jaén Por cierto Sergio Muy bien Oscar Lozano Puso la pelota templadita Con la pierna derecha Eso se le pide a Oscar Que encare Que desborde Y que como hoy Anote y asista Así que Muy bien por Oscar Muy bien por Antonio López Que no necesita mucho Necesita solo un balón Para hacer gol Como decíamos El Real Jaén Había bajado el pistón Pero los goles Iban a llegar 3-0 ya En estos 36 minutos De partido No le ha hecho falta Acelerar la marcha Para golear Al Porcuna Decían Falando de la confianza Si es verdad Que la da confianza Porque ha sido meter Y vaya balón Que ha puesto Carlos Zano A la frente Me dio Absolutamente Y Antonio López Que le pones Una sandía Y te la metes Para adentro Pues Inmejorable Es bueno Que vaya metiendo Al estado A lo de arriba También me gustaría Que María Metiera el suyo Que también se lo merece Y ha tenido En ese balón Que estrelló Contra el larguero Dice Lagarto Juanlu Algún pelo Le pondrán hoy Algunos si se gana Que si rival Que si tal Pero esta mañana Los rivales Eran iguales O peores que este Yo creo que Tanto Marbella Como Real Jaén En su campo Son otro mundo Otra cosa afuera Intratable Cuando suelen ser Más vulnerables Podríamos decir No sé Totalmente Es que La mejor prueba Sergio Son estos dos rivales Vimos el partido De Porcuna Donde si es cierto Que el Real Jaén Tuvo muchas ocasiones Pero Un partido Que el Porcuna Le ganó Al Real Jaén Y vemos que Viene aquí Otro equipo Totalmente diferente El Real Jaén En casa Es que parece otro deporte El Real Jaén En casa Un equipo solvente Estable Fiable Y todo lo contrario Que lejos de la victoria Donde cualquier salida A cualquier campo Le ha creado complicaciones Durante la temporada Yo que recuerde No ha ganado Ningún partido fácil De los que ha ganado Fuera de casa Y ha empatado bastante Creo que ha empatado 3 Ha perdido 3 Y ha ganado 4 Es que está ahí Una tontería Pero Vamos a repetir lo mismo Que Nos vamos a hacer cansinos Pero es que La gente no se le puede olvidar Que Real Jaén Incluso Perdiendo la jornada Seguiría siendo líder O sea Espérate porque viene Mario 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 Se le marchó Un poquito Por el palo largo No Sergio Analizando esto La pasada semana Miré las puntuaciones De todos los líderes De los 18 grupos Para ver Si el Real Jaén Era un líder Por decirlo así El menos malo De su categoría El menos malo Todos tenían Quiere decir Que o todos los líderes Son malos líderes O el Real Jaén Está en esa media O sea Que algún pero Tiene que tener Cada líder Y el pelo de este Es que fuera de casa No está respondiendo Viene Luzano Que se cambia de bando Se alía ahora Con Eduardo López Pero hay de un busca Mariette Mariette la quería Parada de Tacón Se quedó corta Juega el Portuno Juega Kike Boulas Banda izquierda El Portuno También de Taconcito Lo ha ponido para aquí Lo ha ponido para Rovira Y ahora hay falta Clarísima de Luzano Se agarra el Portuna Es que el Real Jaén Incluso perdiendo Un partido Sigue siendo líder O sea Que los demás Deben de ganar Los demás Deben de ganar Sus partidos Y el Jaén tiene que perder Esperar que el Jaén Pierda Incluso siendo así Tampoco lo destruye Lo de la primera plaza Y ojalá Se ampliara Ese colchón De puntos Porque Al final Algún tropiezo habrá Y que esperemos que no Pero bueno Te da esa seguridad Pero por parte de los tres Creo Seguro Va a haber tropiezo Por parte de los tres Yo creo que el Jaén Los tropiezos Le pueden venir fuera de casa Yo creo que el Jaén Se lo va a ganar todo Y habría que tirar De esta vista Y que cuánto lleva El Real Jaén Sin hacer los números Que está haciendo la victoria El Marbella Creo que va a seguir En mi maestera Que el Real Jaén En casa Va a pinchar muy poco Y me parece Que aquellos Que sean capaces De sumar puntos fuera Son los que de verdad Se van a jugar Las papas Por ser primer Seguramente Porque es cierto Sergio Que los problemas Que tiene el Real Jaén Fuera de casa Los está teniendo También el Marbella Los está teniendo El Palo Los tienen todos Los equipos De la categoría Es una cosa exclusiva Del Real Jaén O sea Que al final Si se mantiene Esa estabilidad en casa Tanto de Marbella Como Real Jaén Yo al Palo Lo saco un poco De la ecuación Creo Aunque también Está ahí metido Lo que tú dices Es cierto El liderato Se va a derimir Por los resultados De fuera de casa Yo no veía El Palo Ahí metido Pero la verdad Me está cayendo la boca Porque con nada Trajo nada Sigue estando ahí Y yo pensaba Que después De las faltas De los fallos Que había tenido A la hora De lesiones O de jugaderas Que se habían ido Pensaba Que se podían bajar Del burro Pero es que No lo estoy viendo Bajarse del burro Y el Torre del Mar Que más o menos Con la salida Del puñal de fútbol Que ha tenido Que se le dio Toda la delantera Pero tampoco es flojo Es cierto Que al final Todo lo veíamos Que iban a caerse Y es que En puntuación Siguen ahí Y al final Como se metan Quedando 4 o 5 partidos Ahí Ya vean el objetivo Cerca Ya es cuando No se van a caer Hay cuatro equipos Que están jugando Una cosa Y el resto Que juega otra Yo creo que Real, Javier, Marbella El Palo Y Torre del Mar Son un grupo Y el resto Cada uno Se está buscando Las bichuelas Por su cuenta Las salidas Yo creo que van a ser Fundamentales Si mal no recuerdo Sergio Este próximo fin de semana Viene aquí el Torredón Jimeno Y el Real Jaén Va a Torre Perogil Fíjate que Que dos salidas Tiene el Real Jaén Si mal no recuerdo ¿Quién era el siguiente Que viene aquí? El Torredón Jimeno Creo que es la siguiente En casa Y después va a Torre Perogil Y puedo equivocarme Pero creo que no Fíjate que dos salidas De dos equipos Tan diferentes Pero tan difíciles Para mí son los dos partidos Para mí son los dos partidos Donde yo creo que El Jaén no va Para mí Es otra cosa Que llegue Que la enchufes Y de vuelta Con los tres puntos Pero yo llevo tiempo Diciendo que para mí Las dos salidas Más difíciles Que hay en todo el campeonato Y todo Ni la dama de noche De Marbella Para mí son Torre Perogil Torre Perogil Es complicado también Pues lo vamos Es Rarge Que va buscando el cuarto Viene Dolope Banda derecha Vaya explosión Que están pegando Por esa banda Viene Mariette Mariette La pelota de Rosales La pone conmigo No, llegó Antonio A las manos de Sergio Efectivamente Sergio El siguiente La siguiente visita 19 de febrero Viene el Torredón Jimeno El 26 Viaja el Rarge A Torre Perogil Y después recibirá En marzo ya La Arena de Armilla Fíjate que dos salidas Como digo De equipos tan diferentes Que juegan tan diferentes Pero fíjate El Torre Perogil De Torre Que está peleando Por estar arriba Cuando nosotros Vamos a Torre Perogil ¿Con quién juega Marbella? Marbella Va a Torredón Jimeno Torredón Jimeno Marbella Campo Grande Sí, pero es que En Torredón Jimeno Necesita también ganar Torredón Jimeno Torredón Jimeno Lunero Pero el Torredón Jimeno Lo mismo te hace una tarde plácida Que lo mismo te pega Y el Torredermal Va a por cuna Esa jornada Campo complicado también La Torredermal Lo voy llegando a ser primero Vamos, ni mucho más Eso sería un descalabro De los tres primeros Para que no jugaran El playoff Pero a mí me sigue sorprendiendo El sonido pipa De aquí Cómo se escucha Cómo se escucha Crujín todas las pipas Es que ni contrae cero Esto ni la victoria Espérate que viene Adri Adri la ponemos así Que se la regala Antonio 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 Tira Tira A ganar Y te meten dos Y acabas perdiendo Y ha habido otras veces Como Motrick Que con mucho menos Has conseguido llevarte El partido 0-1 El año pasado Torre Perogil Ganó 0-1 Con Gol de Montiel Puede ser Sí Son dos campos de luego Y es que fuera de casa Es que el equipo No está dando la talla El otro día en Maracena Tampoco la dio Y no te puede valer Solo con conformarte Con que los últimos 15-20 minutos Has tenido muchas oportunidades Para ganar Porque aquí El resto del partido También es partido Claro Y no puedes solo limitarte A los últimos 20 Y más Cuando Espérate que viene un carro Lleva de afugada De cara De cara Para Antonio Antonio O carnet Que viene Urco Que no No puede decir nada Que la última vez Tiene que dejar Fue lo glorioso Fue lo glorioso Porque está jugando Que está un Maracena En su campo Que te va ganando Un OCR Que tampoco necesita buscarte Sí, es decir Vamos Lo que no podemos Ponernos una venda en los ojos Y ver lo que no es De relajar Fuera de casa Está claro Que no está cumpliendo Con las expectativas De un equipo Que va líder Eso es así ¿No? Aún así Yo creo que le puede valer Adri Tiene de cara Lolo Prefiere echarla Más atrás Para Jesús del Ambo Que está tocando Pocitas veces Que para él Ahora viene Lozano Desde fuera En gatilla Vaya misil Vaya misil De Lozano Que ya va a ser Que destina A Lolozano Le ha venido el gol Como vitamina En el cuerpo Que bien le pegó Le pegó fuerte Duro Seco Y la pelota Que se le complicó Al portero Estuvo a punto Corona a favor Va a sacar De la esquina Viene Adri Adri la pone pasada Segundo palo Que me metió El puño El transferbero Se acabó Y a vestuario Todo el mundo Y baja su torreto A regar el campo Porque falta le hace Falta le hace Al terreno de juego Volvemos A vueltas de vestuario A vueltas de vestuario Volvemos a vueltas De recuerdo De Rargen Gana Por tres tantos A cero Música maestro Viento 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 ¡Gracias! 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 Domingo 6 de la tarde, de las manos de mi padre, tu camino de la victoria, Hoy juega nuestro abuelito, hoy juega nuestro morado, nuestro ser y nuestra historia Honora nuestro valiente, encendiendo nuestro escudo y cantar desde gloria En la vieja victoria, donde abuelo y hielo cantando pa' unirlo Allí donde tres puntos se ganaban en la grada, eso era más que un partido No hay proestadio sin más, y alguien decidió sin preguntarle, de la verga a la afuera Y seguimos luchando, hay contra viento y marea Y aquí tiene la comisión, aunque juegue en primera, segunda o tercera Defendiendo tu color en tu blanca bandera Y derrochando alegría, si tú marcas gol En 2021, tu cumple cien años De pasiones y victorias y algunos fracasos Aunque pueda tu tiempo siempre real Cien años de vida y emociones que ha caído de mi amor El patrimonio de mi nativa El patrimonio de mi nativa Domingo seis de la tarde De la mano de mi padre Camino de la victoria Hoy juega nuestro abuelito Hoy juega nuestro morado Nuestro ser y nuestra victoria Honor a nuestro valiente En el miedo nuestro escudo Y cantar desde gloria En la vieja victoria Donde abuelo Mientras no son fire Hay cambios en el porcuna también Vamos a poner esto Vamos a poner esto A ver, a ver, a ver A ver, a ver Tiempo Segunda parte Segunda no Segunda se puede valer Pues ahora ha comenzado Ahora sí Y el tiempo También Pues bueno Segunda parte En principio debe estar ya todo en orden El real es que como ven en sus pantallas Que vence por tres tantos a cero Y ahora el real es que va a atacar en la oportunidad Donde nos encontramos nosotros La más cerquita La de fondo norte Hoy ya no tose Sergio Dice que no Será cabrón Menuda tradición Lo mejor de los partidos Puede ser los descanso Sí Por aquí desfila todo el mundo Y se lo pasan estupendo Hablando aquí Con gente Bueno Mi ganancia Espera Puede ser un grande Esto lo grande Había fuera de juego No era penalti Y era puerta Así que fuera de juego Mi ganancia Para el expo Eso es grande Esto lo grande Lo es Tío que tiene Cinco o seis medios De comunicación Y que canta Grande Grandísimo Ya solo falta Que en el tratado Junte Una media Media intondicional No Tiempo al tiempo Saca el porcuna Ya espero de la segunda parte Porque contra el vino Espero que el ritmo Sea aún más bajo de partido Que caiga algún gol Más seguro Que haya bastantes cambios Y Sobre todo Para los intereses De nuestro equipo Que no haya ningún golpe Ni Ningún contratiempo Para la siguiente jornada Quique Boul Ha sido uno De los cambios La verdad Que Quique Boul Ha sido Completo desastre En toda la primera parte Ha sido una autovía Permanente Para los jugadores Y el entrenador Ni cambiándolo de banda Se ha quedado conforme Con la participación Del mismo Cuatro Tajar Uno Cuatro Vega Cero Y Podrío Dice Para cuando Un dueto Fran Con Miguel Ángel Gitanita Por ejemplo Bueno Todo se verá Todo se andará Se tiene que hacer Para sacar el disco del año Vamos a ver Porque la segunda parte Ya lleva Dos minutos de juego Y de momento Cero ocasiones El líder Lo seguirá siendo Mínimo dos semanas más Juega Adri El procura que no parece Cambiar mucho de planes Y sigue agazapado Viéndola venir Pelota para Antonio López Se la queda con el pecho Javi Martínez Abriendo en banda Por izquierda Acaba perdiendo Le favorece el rechazo Mandando el procura A la pelota Arriba Más vale que la segunda parte Se anime con goles Porque este tiene pinta De que va a ser Un sobre Ahora la segunda parte Por los dos quintos Sí Y más con este resultado El El porcuna Que Si no ha puesto Intensidad Ni intención Cuando El marcador Estaba abierto Imagínate con este 3-0 Como afronta Esta segunda mitad Y el Real Jaén Que bueno Que Si habitualmente Baja un poco la marcha En las segundas mitades Pues con este Con este Resultado Imagínate Pero bueno Hay otro aliciente Como hemos comentado Antes Que Son interesantes Para el equipo De Chumilla Han pisado Del Amo Barren Que antes No creo yo Que Que se salga Por eso Y jugando Adri Precisamente Con Del Amo Jesús Abriéndola toda Para luego El armario Todo el procura Metido atrás Edu López La estrategia Del Real Jaén Sigue siendo la misma Explotar la banda De Edu López Adri La pica para Pulso Arroyo Con el pecho Y se la quería dar Para Antonio López Se anduvo lista La defensa del fortuna Ahora sale Del Amo Que se jugó Todo con el todo Lo agarra Pero el chico Se capitaba De la ventaja Franci Que acabó Desquiciado Que ganó La partida Del Amo Ahora Adri Se la jugó Y acabó Perdiendo Los rechazos De favorecer Javi Sánchez Se enciende Las luces Del municipal De la victoria Dice Carlete Fontán Triguero Te espero En un concierto En Madrid Ojalá Luego tenemos que hablar Carlete Fontán Y yo Que me tiene que presentar Andrés Suárez Que ya lo conozco Pero me tiene que recomendar Me lo tiene que representar De verdad Que esto no es serio No, no, totalmente Esto no es serio Ni aunque lo intentemos Esto es serio Pensamos que la cabra Era lo único Que no era serio Pero esto Que no había pinta Pero Jugando a Rargen Recupera Ursa Arroyo Sergio Párez Con Lara Con Lara Y me decimos Con Adri A Adri Con Mario El Triángulo De las Bermudas Con Mario Con Lucho Acaban perdiendo Francis Se quedó Con la pelota Se escurrió Y de la gente Jugando Con su portero Bueno No me al lío Con lo del tema De la gente A mí lo que me cuentan Es Que el dueño Del municipal No ha hecho frente A una serie De cantidades Y que No solo eso Sino que Se ha cargado A la empresa Que estaba encargada Del mantenimiento Del campo Después de una queja Este lunes Había gente En el estadio Para Nutrir de lo necesario Al Alberve Y Estando aquí Ese personal En el campo Se le notificó Que estaban Despedidos Por lo cual Esa empresa Ha ido fuera La cual dice Que se le debe dinero No solo Del mantenimiento Sino del propio Césped De cuando se puso Y ahora El lunes Empieza Una nueva empresa Hace ese cargo Del terreno de juego Una empresa Que según me dicen Es una empresa importante Dentro del ámbito De 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 los tapetes En este En este aspecto Creo que es Roger Green Creo Creo que lleva El campo del mal Entre otros Y que en principio Debería de hacerse cargo Este Lunes El problema Del campo Es que en toda la semana No se ha regado Ni se ha regado Ni se ha cuidado Ni se le ha hecho nada Más que nada Porque Jesús Según me cuentan Tampoco tiene acceso A hacerle nada Porque pertenecía O estaba al servicio De la empresa Que ha sido despedida Con lo cual Ha estado toda la semana Sin poder hacerle nada De nada De nada Al terreno de juego Creo que hasta el día De hoy Incluso ni se habían Pintado las líneas Y por petición De Chumilla Se ha tenido que regar Ya la urgencia Por eso es el color Por eso es el color Tan feo Que tiene el campo Que horroroso Estamos en febrero Y no quiero recordar Lo que No nos pozo Lo que Antonio López Baraja Lo que mucha gente dijo En su día Respecto al campo Respecto al cerco Así que hombre Después del dinero público Que se ha gastado El ayuntamiento Que haga la charra De permitir Que no se cuide Y que no se le echa Al campo Lo que hay Que hay que echarle A mi me parece una vergüenza Una vergüenza De la gorda Porque esto es que vale mucho dinero Dinero público Que luego para bajar al terreno Hace esa foto Nos dejamos todo el mundo Muy rápido Eso es lo que acontece Al terreno de juego Eso es Lo que le ha pasado Al cerpe Y por eso el color Tan feísimo que tiene Vamos a ver esta semana Mañana es lunes Mañana se supone Que ya estén Aquí los nuevos operarios Que se tienen que hacer cargo De esto Y según lo han dicho También En este descanso Una persona Que ha estado aquí Con nosotros Se supone Que a partir de este lunes También se lian Con el exterior Del campo Que el campo va a durar Más que el Bernabéu El Bernabéu Prácticamente está terminado Y aquí prácticamente Está igual Vamos a ver Como trasciendolos Bien Estaremos Estaremos atentos A tomar esta noche Os recuerdo Que cabra A las 11 de la noche Esta noche cabra A las 11 De la noche De la noche Si tenéis alguna pregunta Enlace Ya tenéis acceso Al chat Y a Y a las propias Retremisiones Para poder acceder En cualquier momento Cuando lo deséis De momento 55 minutos Disputado en la victoria 10 de esta segunda parte Nada por aquí Y nada por aquí ¿No? Aburrimiento Aburrimiento absoluto De momento No se está viendo Nada sobre el terreno De juego El Porcuna Es verdad que Ha tenido un par De arrancadas Pero no le duran Al balón Y bueno A ver si Se pone un poco Más divertido El partido Están perdonada La tarjeta Sergio Pérez Que tuvo que verla Por un error De confianza Se le marchaba El futbolista Del Porcuna Le trabó por detrás Y bien pudo ver La cartulina Se la perdonó El colegiado Pero bueno El ritmo Como comentábamos Sergio Un ritmo Muy pausado Muy bajo El Porcuna Que Que lleva La misma línea De la primera mitad Y el Real Jaén Bueno Que espera el tanto Por el simple paso Del tiempo Más que Por otra cosa El ritmo Perfectamente Para cojar La maleta Y salir también Oscar Lozano Que intenta Que la pelota Lo salga Lo consigue Con muchas gracias Y ahora Le pido Achar la vida Yo puedo Muy justo En cualquier caso Cuando vemos Sergio Que calientan Fútbolistas El Real Jaén Calienta Zaki Calienta Armengol Calienta Rodri Esperemos Si En torno Al minuto 60 Se producen Los primeros cambios Debería El Real Jaén Ya tenemos Por aquí Mejor Que Esa Unión Que pasa La pone arriba Concentrado Mira Hoy lo tengo En la gloria Vaya Segunda parte Jugando por dentro Porcura Los cambios Del banquillo Que tampoco Han hecho nada Porque Porcura Está haciendo intentos Pero tampoco Llega Y ahora El que juega Con la pelota Sique Buscando el primero No llegan El partido Está haciendo La segunda parte Totalmente Le pacta Deciros Que vamos a estar En el trofe Penalti Clarísimo 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 El balón De Mario Martos Fue impoluto Y Antonio López Fue empujado Trastadillado El colegiado Se ha hecho el loco Y Sergio Mare Está esperando Pero aquí no hay Para mí Penalti Penalti Claro Iban Carrera Por detrás Le pone las dos manos Por la espalda El penalti Es claro Y plantillazo Claro Ahora sobre Urca Arroyo Amarillo Para Rifat También se preguntan Por qué Yo creo que el árbitro Se compadeció Un poco Del porcuna Porque la jugada Apareció bastante clara El empujado Fue claro Cuando iba a rematar O en pase de Mario Iba a rematar Solo delante De la portería Fue Penalti Claro Dicen Rubio Con el frío El césped Segundo Amarillo Es de toda la vida Desde que el césped Césped Sí, pero Desde que el césped Césped Y desde que No lo riega Y desde que No lo riega Desde que no le das cariño Desde que no lo trata Se te pone amarillo Claro Así, tal cual Como la vida misma Vamos a ver Adri Mario Marte Que siga hablando Con el colegiado Con Polaino Redondo Manuel Granadino El centro El centro de Adri La pone Un combo Escúchame A Adri A Spino Peinó Y dentro del área Lo pudo haber rematado Cualquiera Perfectamente La puso muy bien Tocada Adri Spino Estuvo a punto De llegar Y estuvo a punto De hacer el cuarto Cuorna A favor del equipo blanco Va Mario Martos Adri A la corta Aunque parece Que Va a ponerla En el área El jugador Jienense Viene al centro La pone Adri El cabezazo Lo tiene que sacar Sobre la línea Y ahora El grupo Con algún problema Para que la señora La sorteo Y se la lleva Por cura Lo hace Vanu Sarmiento La pelota Al lado opuesto Para Francis Con el dorsal Número 17 Viene al por cura Tiene que estar por dentro Y se dice bueno No llega a los faros El balón Para La externa De la maña Pues puede ser La mejor ocasión Del partido Para el por cura Ruano Le ganó la espalda A la defensa Del Real Gein Y el balón Lo estrelló Contra el exterior De la red Si llegó muy forzado Llegó prácticamente A línea de fondo El golpeo Muy Como digo Muy forzado Se marchó Por El exterior De la red Por fuera Del palo Porto Buen acercamiento Del por cura Y se ha alicionado Y se ha alicionado Hasta aquí La intervención Del capitán Porcunero Cuando Sergio Está clavado En minutos 60 Ya le llamo Al medio Algún futbolista Del Real Jaén Viene Rodri Viene Zaki Parece A la hora de partido Suele empezar A hacer los cambios Siempre Chumilla Simplemente Del agua Se ha sustituido Lo digo por Del piso Todo Pues si Finalmente Rodri Entra en el terror De juego Si quiere ponerlo De central Será alguno De los centrales No descarto Incluso Que si quiere ponerlo De 5 De descanso A Lolo Armario Veremos Izaki Lo más normal Es que entre En el terreno De juego Por Oscar Lozano Para Roa Lo que ya Toma camino Del banquillo Y esto No se ha hecho Correcto Está jugando Con 10 Está jugando Con 10 Porcuna Juega Mario Con Edu 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 La pisa Cuando Fútbol Sala Pegada La línea De Carl Lolo Armario El control Acaba Perdiéndola Recupera Aquí El Real G Repitaron Falta Sobre Lolo Armario Y va a salir Con el dorsal Número 22 Abel Garrido Prueba De que el partido Ya ni le va Ni le viene Al Porcuna Es que Incluso No han Aguantado A Rubano Para que Entra el futbolista Al mismo tiempo Sino que Se ha retirado Y ha tenido Que entrar El futbolista Que le Que le sustituye Abel Garrido Después Prueba Sergio Como digo Ahí va Ahí va Que salga rápido No vale No vale Prueba De que el partido Ya no le va Ni le viene Al Porcuna Decía que Que ya abrazó Con 3-0 En el campo Del líder Y faltando De 25-30 minutos Acá está ¿O no? Han tirado La toalla Ya Con 3-0 Por lo menos Meter el gol Del honor Y apretar Un poquillo Enseñar Los dientes Y Y de momento El Porcuna Que Que ha dimitido De sus funciones La va a poner Adri Directamente Aporte Por encima Del larguero Lo dice Juanlu Watertangal 1-4-2 Podrío Sergio ¿Crees que se podrá Retramitir En imagen En 4 La semana Ni lo voy a intentar Ni lo voy a intentar Primero Porque para eso Habría que ir De la mano Con el club No me dejo Al club Echándome una mano Y yo retramitir Un partido Fuera de casa Y segundo Porque Ya lo hemos intentado En otras ocasiones En 4 Vegas Y prioriza Del tema De la entrada La eterna Teoría De si Te abarra Esta gente Que yo creo que no Y esto estaría pedido Porque no te lo van a dar Se marcha Spin Se marcha Un desarrollo Entra Rodri Entra Zaki Si hombre por hombre Spin por Rodri Rodri que no ha tenido Minutos esta temporada Buena ocasión Para Para que juegue El futbolista Del Real Jaén Y Zaki Que Que ha entrado Al terreno de juego Por Urko Arroyo Urko que no ha tenido Hoy seguramente Uno de De sus mejores días Bueno Pues vaya pase Que acaba de meter Adri Adri Para Zaki Se fue al suelo Con todo Agus Carera Y la jugada Prometía En lucha Prometía Llegó algo Forzado Zaki Yo creo que Zaki No se lo esperó Si Y el lanzamiento Que se ha ido Fuera Y hemos visto Como se han cambiado Posiciones Zaki Oscar Rosano Oscar Rosano Ahora está Como extremo derecho Zaki está tirado A la izquierda Y Mario Está ocupando La posición De volante De Urko Arroyo Bueno Poder no borrar Que la pone Para Antena La dejan Para Oscar Rosano Para Mario 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 Escúchame Raja Y si te ha gustado Últimamente Y quiero realizar El rizo En toda la acción Sí Ahora además Con nueva energía En la parte delantera Con Con Fútbolistas Veloces Como Como Zaki Ocarlozano Por fuera Así que Debe de Meterle una marcha Más en esa zona Del ataque En esa zona Del juego Para buscar El cuarto No es que ninguno Se haya suscrito Al canal Eso es porque No me había dicho Ni puto caso La verdad Jugando Sergio Párez Está completando Todo el partido Después de muchísimo tiempo Ya no solo Como titular Es que no jugable Como su frente Y la verdad Que Sergio Párez Está tapando Muy bien su lado De la actividad No se le ha notado En ningún momento Ahí está Lolo de Mario Para Sergio Buen futbolista Sergio La pone para Adri Adri se apoya El loro Jugando más de izquierda Fegadita a nosotros Con Mariette Mario con Adri Balón filtrado ¿Para quién? Para Sergio Sergio Camaga Sergio la pone para Zaki Zaki tirada Va de izquierda Zaki que se le enseña La puede poner Zaki jugando por dentro La deja de cara Para Adri 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 Inyectando el balón Entre tres La pelota se queda En mitad de camino Pero recupera el mismo Y Zaki que vuelve a fallar El balón Quiere salir rápido Lo hace Iker Balón por izquierda Para Rovira Hace el reverso Bien Sarmiento Sarmiento Que saca el disparo A la mano De Javi Sánchez Tiro de su casa Y lo aproximamos El minuto 70 Y no descarto Sergio Que en los próximos minutos Minuto Haga algún cambio Manolo Chumilla Debería Para dar oportunidad A gente como Juan Maporro Por ejemplo Que no suele jugar Armengol Un buen partido Para Armengol También Debe de aprovechar Esas opciones De los cambios Para dar minutos A futbolistas Hombre Si tienes cinco cambios En el banquillo Tienes A siete Los normales Están En el partido Claramente Ahora Acá está Orgullo Lagarto También lo hace Dejezán La pelota No sale Sale Rodri A tapar La rifa Sarmiento Pelota De Delamo La pincha primero Y la pone después Con el exterior Jesús Delamo Que sale bien Con la cinturita Se frena Y volver a empezar Con Edu Por dentro Mario De primera Alfonzakis Va a quitar El caño Sacó la falta Tónico Me ocupa Todas las parcelas Sube A mirar A la prensa Baja A esta experiencia De los botones Mira Que no me enseñan Tío Que vale Va de lo que alguno se cree Sergio Pérez Con Adri Adri Lo han querido Volver a picar Se quedó en el pecho De Javi Martínez Ahora quiere salir Franci El Eder Mancha Real Se lleva un piso Y lo señala Va a haber Cambio en el porcuno Va a entrar Narek Al terreno de juego El 9 Si lleva el 9 Será el hombre llamado Minuto 70 Ya de partido Como decimos El ritmo Sigue siendo Bajo Caso por Y cero el partido Yo pienso también Que Si dijera La idea Vámonos ya Nos viene bien Totalmente Yo pienso Que eso Que debería Dar la entrada A lo mejor A Fran Moreno Que juega poco A Juanma Porro A Armengos También Pero y así Tenerlos todos Un poquillo Enchufados Pues la verdad Que el partido Ya está Más o menos Hecho Y ya poca cosa Se está viendo Eso fue Pienso ¿Qué tal Vamos a la tele Sevilla a las 9 Madrid Muy mal Muy mal Poca presencia ofensiva Falta intensidad Los primeros minutos En Mallorca Con bastante poco Se ha llevado El partido Se quejaba En el armario Le quitaron La falta Quiere sacar rápido Lo hace por el flanco Derecho Sobra Valga Rido Lo hace con Rifat Jugando con su portero Sergio Muñoz Presiona Teno López Que quiere buscar El segundo En su cuenta Penota arriba Estaba con la de juego El colegiador lo vio Efequiel Se queja Se agarra al Real Gey Yo estoy totalmente Con Fran Por ejemplo Juan Maporro Que es un futbolista Que hemos visto Muy poco Muy poco Serían minutos Muy interesantes Para darle Ahí en el centro Del campo Darle descanso A cualquiera De los medios Y ver Si ese futbolista Es capaz De ofrecer Minutos de calidad Te pego un poquillo La estufa Que creo que la cámara Hace así Movimiento extraño Porque está establecer Echala más para esto Cerca de mi pierna Más que de la tufa Es que haces Una cosa muy rara Roba 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 Zaki La verdad es que Zaki no ha tenido Todavía ni una de cara Las otras que ha querido Encarar Ha llegado tarde Y en esta Que podía haber tenido Tiempo para correr La pelota salió Por banda Yo es que Pienso que tener Enchufado A los futbolistas Del banquillo Es muy importante Y también Sobre todo En este tramo De temporada Si los tienes Enchufados Y los tienes Jugando esos minutos De calidad Para Hay alguna desgracia Se le cisionan Antonio López Lo que sea Y tiene soluciones De la otra manera Es que Están desconectados Del equipo Ya no solo eso Sino que Te puedo ahorrar Lesiones De alguno que está jugando Exactamente Es que ya Que pinta en el campo Mario Que pinta en el campo Adri Que Quiero decir Incluso Un partido terminado Es para Para eso Para Meter En Algo de dinámica A esos jugadores Que te pueden hacer falta Como dice Fran Te puede hacer falta En el tramo final De temporada Pero el único sitio Donde se pueden hacer daño Es jugador La pelota que sale Por línea De nuevo Lateral Viene Armengol Viene Lara Y Saki Saki ahí Lo veo desubicado Ahí En el extremo Lo veo Un poco desubicado Estaría por ver Saki por una banda Armengol por otra No lo va a ver Que no Hoy te refieres Hoy te refieres Hoy te refieres Sí bueno Y no tan difícil No Pensaba que decías De verlo en un partido Como opción titular A los tres Mira Si ir más lejos Lolo Armario El suelo Si antes lo decimos Antes Que no entiendo Por qué Por qué Chumilla Es tan reticente A hacer cambios Y precisamente Lolo Armario Sea uno de los Fuerbalistas Importantes Para jugar El Lara Va a salir Hombre de oficio De concepción De escoba Es que del banquillo Prácticamente Están contando Pues Lara y Montier A los demás No se les ve demasiado Armengol En algún partido Lo ha sacado Zaki el otro día Lo sacó Y marcó el gol Pero yo creo que Los partidos estos Son los que Hay que poner A esos jugadores Del banquillo Para que estén enchufados Y proteger un poco A los titulares Pues se retira El armario Y el Mengol Y la Lara Pues ahí lo tiene Se va a marchar Mario Marto ¿No? Antina López Pues no Antina López Por Armengol Se va a marchar Antina López Ovación irrepetable Hoy marcó Abrazo A mi pequeño Del Belén Igual Ahora se ha puesto Zaki de delantero Centro Y se ha caído Armengol a la banda A lo mejor Es que él no termina De verdad Delantero Siempre termina Poniéndolo En el banco En el banco En el banco En el banco Zaki pasa A la posición De Antonio López Y Armengol Como Un extremo zurdo Cuatro Lozano De helado Armengol Tiene chispas Siempre que la coge Hace algo Tiene su chispa Mario Jugando con quien Lo hace con Jesús Que vuelve a hacer La misma raja No tiene prisa Y yo creo que va a intentar Pasar el tiempo De la mejor manera posible Tocando Y si no lo entra Por cura Casi sin Sin buscar portería De momento toca mucho Hora el reina En el centro Está Adri Caído a banda Pelota atrás Para aquí Para Valiente Valiente Que andando Con superando línea Buen pato Para Alapengol No es fuera de juego Alapengol Le tira la vigeneta No se marcha Ezequiel se lo adivinó Y atención por cada De peligro Robando a derecha Viene Ezequiel Ezequiel con todo Ezequiel que la pone Busca de Panalti La pelota que se pasea Gol Pues ha sido Un gol Es que Sergio Pérez Yo no sé Le llamaba la atención Chumilla Sergio Pérez Yo no sé Qué hacía Sergio Pérez Prácticamente Delantero centro Con Zaki Han entrado Dos futbolistas Por la banda izquierda Del Real Jaén Y estaba Rodri Y ha tenido que salirle Porque Sergio Pérez Estaba totalmente Fuera de zona Y la jugada Ha llegado por ahí Pelicación En ese tono Se sigue repitiendo La maldición Se sigue repitiendo La maldición Desde que en el Twitter Hablaron de cinco goles Toda la semana Chicharritos Para la cazuela Pues trae una familia Tres Uno Tienen una jugada Precisa Por banda Izquierda Por la banda De Sergio Pérez La verdad que también La pelota Ha tenido fortuna Pero fue a despejar La de la Amor Y la pelota Se quedó muerta Yo estoy en la universidad Clases de matemáticas Salgo a las nueve y media Pelota para Mariette No hay fuera de juego No la levanto La pelota para Zaki El segundo en su cuenta Lo hizo la semana pasada Y lo ha hecho esta Gol de Zaki Gol de Raja Se viene Se viene a la zona De banquillo Se funden Todo en un abrazo Imposante Realza El 4 Por 1 a 1 Y se hace para Ahora que viene Habla con Chumillo Que estarán hablando De la jugada Totalmente Bueno El del Real Jaén Mario Que se la regaló Con música Hasta aquí El remate Bueno Por abajo El cuarto El Real Jaén Pránsula El himno Pues parece que la suerte Le está sonriendo Hasta aquí Últimamente Lleva dos partidos Dos goles O sea que Sí pero también Puedo meter otro Allí En Maracenero Puedo meter un par de ellos De hecho Hay que decirlo todo Que quieren ir Otro jugador Del Jaén A quitarse el pelo Pues mira Pedro Porro Que pensará Pedro Porro Que venía así Juego Juanma Pedro Porro Está en el otro Juego Espera Porque roba Faki Y Faki Se puede hablar Con ella No la gritaré Juanma Porro Que viene hablando Con el preparador No va a tener Ni un partido Con el 4-1 No había No había Fuera de juego Amigo No había Se había quedado Un enganchado Pues entiendo Que si Juanma Porro No juega El que va a salir Es Fran Moreno Y se tira Bueno centro Fran Moreno Está claro Que Que tenía A Juanma Porro Ha ocupado Una de las fichas Obligatorias En el 53 Tiene que ser judío Está ahí sin jugar Y Tagonazo preciso De Armengol La gente está con Armin La pone atrás Para Adri La vuelve a pedir Armengol Armengol Se va a encerrar Armengol Tiene la otra delante Que suman 4 La pone perfecta Para Mariette Mariette que se la devuelve Pero había jugado Detrás estaba Rafat Estaba Rafat Pero recupera Lara La pone para Lozano Lozano La baja con el pecho ¡Ah! 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 Mario Marto Para hacer el quinto En la victoria El balón que le puso Lozano La corticó con el pecho Se hizo el espacio Y la puso a pierna Cambiada del portero Mario Marto Cauchiré El quinto En la victoria Cuando se prepara ¡Ah! 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 La mordida Buen gol Lo merecía Mario En este partido De Fran Mario Que ha sido De los mejores Del partido Y que El gol Le hace más Que justicia Va entre el Fran Moreno Tenía pase también Hasta aquí Sin embargo Se la dio a Mario Buena jugada Del Real Del Real Se va a ser Que opera Que creo que ya El gol Del fortuna Le ha terminado De cerrar La sustitución Y entra Fran Moreno Que va a tener Algo más de 10 minutos En este encuentro Al final Lo que le ha dado vida A la segunda parte Han sido Los cambios De los que Sí Sí Es cierto Que esos cambios Han activado un poco Al equipo Que estaba adormecido Y Y han hecho Que llegaran En estos dos Tanto Que le viene Muy bien Al Real Sin duda Es que estamos viendo El vengo Que está pegando Bocao Estamos viendo Fanny Pegando bocado Estamos viendo A Mario Marte Que no baja La intensidad Ni un segundo Estamos viendo A Lara Como va con el martillo A todas las jugadas Y al final La cafeína Se la han puesto Pues Los que tienen que Demostrar El día de hoy Que son los que se han quedado Afuera De los que se tumbla Espérense Porque viene Lozano Que está terminando De rayar Un gran encuentro La pone para Fran Moreno Y que sabe poner La pone Fran La saca la defensa Quiere bajar La manso al viento La baja con clase La pone por dentro Falta Falta El 7 minutos Si el Marbella Esta mañana Metía 4 El Largen Metía 5 En la tarde de hoy Y 5 lleva de momento Vaya martillo Pinón Que es el Largen Vaya martillo Pinón Tienen puderío Van espabilado Pues sí Y hay gente Que se empieza a marchar Edu López Coge la pelota Álex Cañero Vaya debut Que está teniendo Pedro Logueira Venir a la victoria Y con el mundo De la agenda Medio Bar Que te esté metiendo Finfo Todo hace pensar Cuando alguien Tiene en mente Cambiar de entrenador El esperar un partido En el que teoría Vas a perder Para hacer el cambio A la semana siguiente Digamos que Este partido Era factible Que el Porcuna Lo perdiera Pues no No aguantas Unos cuantos días Más Arsenal Para que Esté en este partido Y el lunes presenta El entrenador Con otro aire Pero como tú dices Presentarse la victoria Aquí con esta derrota Pues echa abajo Cualquier ilusión Que trae un nuevo entrenador Es que a lo mejor Se puede perder Pero es que La sensación es Por ejemplo Que ya te han metido Dos goles Los suplentes del Jai Sí Sergio Esa sensación es mala Pero para mí Es mucho peor La de los primeros Veinte minutos Que no ha salido A competir el Porcuna A mí me ha sorprendido Mucho Y espérate Porque vienen otra vez Tres jugadores del Jai La meten larga Para el de gol Vaya el vengol Tiene que salir Sergio Muñoz El balón de Adri Era bueno Pero un peligro A la gente Le encanta el vengol Ha tocado un balón Y es que Se enchufa todo el mundo Rapidísimo Es que más clase Tiene de todo La pone Mario Martos De cara A ver A ver A ver A ver Madre mía ¿Dónde se la pone El vengol ¿Dónde la cruza Zaki? La dejó de cara Y Zaki La acaba de poner En la mismísima Escuadra De Sergio Vaya golazo De Zaki Increíble Hacía tiempo Desde la época De Fran Hernández Que no veíamos Un pepinazo De esta manera Que golpeo Se echaba Las manos A la cabeza Adri Porque iba con él Le acompañaba Cualquiera de los dos Lo hubiera golpeado Zaki Le metió el interior Con toda la puerta Del mundo Se fue la pelota Por las cuadras Muy buen gol Del Real Jaén Que cierra la tarde En la victoria Con ese golazo De Zaki Bueno pues Un fichaje De Pouca De la temporada Pasada Que está rindiendo Muy bien En esta temporada Los minutos Que ha tenido Vaya golazo Que acaba de meter Zaki Increíble El lambrero Que le metió Y esto ya ha hecho Que la gente Se levante Que se vaya a su casa A falta de cuatro minutos Vaya testarazo Increíble Pues falta el Darmengot Falta el Darmengot El segundo de Zaki Segundo de Zaki Que es que me he apuntado Vale El primero fue Una cantidad De gols importantes Esta noche Primero Edu López Fue ¿no? Creo que sí Zaki Tazo dice Gran gol Seguro que Juan Me dice por privado De que no se lo gola Pero otra banda derecha Viene Sarmiento Sarmiento con el brazo De capitán Que quiere buscar El segundo de su equipo Abraza que le hicieron Se viene una cabra curiosa Tiene que ser duro Que ganes tú tu partido Que esperes Que al Rangel le pueda la presión Y que al Rangel Se quite la presión Metiendo seis chicharrazos No uno Ni dos Ni tres Ni cuatro Ni cinco Seis 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 chicharrazos Media docenita De De balones Que han empleado Saque de esquina El segundo consecutivo La pelota que sigue La frontal Viene al mejor Que se va a quedar con ella Al mejor Que este va a mirar Portería sí o sí Esa de cartulina Naranja Y ahí viene Mario Bartos A decirle Que esa entrada No debe hacerse Con un partido resuelto La entrada Ha sido horrorosa Yo creo que Con esta luna preciosa Que nos está acompañando A la victoria Sería el momento De que Fran cantara Todo el estadio en Lima A capela Aquí desde el balcón De Canal Lagarto Dejate de balcón Y que lo cante esta noche Aquí tenemos Dejada de cachondeo Al final me sale novia Aquí en la cabina Ya verás Está bueno por ahí Fue lo mismo Lo dice Juanlu Espérate porque hay peligro Mario, Mario, Mario Mario de cara Mira, de verdad No se puede defender peor No se puede Cañar más ganas De jugar un partido Torero Zaki Torero Zaki Sacó rápido el Real Jaén Y Mario Bartos Que se puso solo Completamente Delante del portero En vez de jugársela En vez de comérsela Grande el capitán Del Real Jaén Grande Mario Martos Se la pone a Zaki Para que solo tenga Que empujarla Ya son siete Ya son siete Los chicharros Que se va a llevar El fortuna de la victoria Goleada increíble Estos señores Estos señores Es el líder Grupo noveno De la tercera división Esto es el Real Jaén Esto es el líder Samuel Qué buena jugada Qué buena jugada El Real Jaén Qué buena Pelota Generoso Generoso Mario La puso Zaki En boca del gol Hizo el tercero Hat-Tri de Zaki Que en muy pocos minutos En muy pocos minutos Ha marcado tres tantos Sin duda Un jugador Que está demostrando Con respecto a Al último gol Fuera de casa Y al día de hoy Que es un jugador Que puede ser más Aprovechable Lo decía Juanlu La verdad Que el que se ha ido Diez minutos antes del partido Y el que se ha ido Se ha perdido La cantidad de gols Importante Y así ya está La forma se viene Para ver goles El primero de Edu El segundo de Lozano El tercero de Antonio López Cuarto de Zaki Quinto de Mario Bartó Sexto de Zaki Séptimo de Zaki Gracias Juanlu Un placer tener De verdad Ojalá tuviéramos Muchos que tenemos Gracias Y al final Yo quiero más hambre No se han explotado nada Yo creo que Que me suben Bueno el Real Jaén Que se encontró Aún por cuna Que salió con los brazos Caídos Sin duda Que el equipo Comprovincial No tiene mucho trabajo Por delante Puesto que salió Sin intensidad Sin ganas de competir Sin hacer faltas Sin Sin ese nervio Que se necesita Para salir de la zona De abajo El Real Jaén Se encontró Se encontró Y lo buscó Un partido Cuesta abajo Con goles Con ocasiones Aquel larguero De Mario Martó Viene Oscar Lozano Con goles Asistencia En la primera mitad Y en la segunda parte Como tú bien decías Sergio Los cambios Activaron de nuevo Al Real Jaén Que metió la marcha Que necesitaba Para cerrar esta goleada Dazaki que en muy pocos minutos Anotó Anotó un hat-trip Muy bien Se hicieron cambios Esos que pedíamos Exceptuando el de Juan Maporro Así que tarde Redonda para el Real Jaén Que cierra la jornada De nuevo Como líder Y como equipo importante En casa Siete goles a uno Demostrando una vez El Real Jaén Una vez más Que es el líder Intratable Del grupo nueve De la tercera división Y que el Palo Y el Marbella Pues vayan Apañando moral Para aguantar esto Porque yo creo Que de ahí No se va bajando La temporada Los niños Que saltan Al terreno del juego Quieren celebrarlo Con los futbolistas El Real Jaén Que le metió Una severa goleada Al porcuna Siete tantos a uno El Real Jaén Que seguirá líder No una jornada Sino dos jornadas Como mínimo más Y decían De verdad Decían La presión Que si el Marbella Gana esta mañana Que si el Palo El Real Jaén No tiene otro rival Que no sea el mismo Mientras que el Real Jaén Sea el martillo Pero que ha demostrado Será el día de hoy El Real Jaén Estará más cerca De una categoría Superior Que de ceder La primera plaza Fran, nos vemos Esta noche en La Cabra Nos vemos en La Cabra A Samuel Nos vemos en los bares Porque este no aparece por ahí Nos vemos Nos vemos esta noche En La Cabra A las once de la noche Cuando acabe el Sevilla Barcelona Os esperamos todos vosotros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!